Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, nos encontramos en los exteriores de la comisaría de Santa Marina, de la comisaría de Santa Marina Sur, en imágenes vemos en pantalla a Miriam Carvajal, ella es la madre de un joven llamado Junior Carlos Villegas, de 25 años, quien lamentablemente hace un año falleció, y nuestras cámaras de Prensa Chalaca también notificaron el hecho. El joven se encontraba en el cruce del Girón-Ancash con Arica, falleció producto de una bala en la cabeza, y bueno, según las denuncias, podría la señora identificar quién fue el asesino, y el día de hoy, la policía habría capturado al presunto asesino del joven Carlos Junior Villegas Carvajal. Este hecho habría sucedido el día 29 de abril del 2020, y un año después ya hay un capturado, y las investigaciones se van a encargar de decidir si él es el culpable o no. Pero vamos a conversar con Miriam, quien es una madre que se encuentra aquí a las afueras de la comisaría, clamando por justicia. Nos va a contar un poco más de lo que ha ocurrido el día de hoy. Buenas noches, yo soy la mamá de Junior Villegas Carvajal. Hace un año mataron a mi hijo de un impacto de bala, el señor José Vilela Tahuada. Fuimos a un juicio y le dieron nueve meses de prisión preventiva, perdón, seis meses de prisión preventiva. Le dieron un día para que se entregara, pero él no se entregó, se dio a la fuga, y gracias a la policía del Callao, acá la policía del Callao, en un operativo, lo ha atrapado. Y yo quiero darle las gracias a la policía del Callao porque ellos han hecho su trabajo y ya lo atraparon. Y solamente le pido que se haga justicia porque va a haber un juicio y yo sé que con todas las pruebas que tengamos, estamos pidiendo justicia. y hace un... Él es el asesino que está ahí, él es el asesino, él mató a mi sobrino, él es el asesino, él es un asesino, él mata a la gente, él es un asesino, él es un asesino. Dejalo, déjalo, va a caer. Y ahora es que se está grabando. Cierra, graba, graba, graba. Espera, 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 a ver. Y ahora está grabando tu bra, si está grabando. Que te toque. No, 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 no. Entonces, bueno, en estos momentos hemos sido víctima de una agresión, de una agresión en vivo. ¿Cómo está que te toque? No, no, no. Acabamos de ser víctimas de una agresión en vivo, acaban de romper nuestro micrófono en vivo y en directo, acaban de romper nuestro micrófono en el exterior nada más de la comisaría del Callao de Santa Marina Sur, acaban de romper nuestro micrófono, el micrófono que nosotros utilizamos. Voy a denunciar y tengo garantías. Grábalas, grábalas. Bien, vamos a mantener la calma señora. Ya lo que pasa es que hay una prisión preventiva ya de seis meses, él está requisitorial, porque él tiene requisitoria, porque yo le gané el juicio por prisión preventiva. Hay pruebas, hay cámaras de seguridad, hay testigos claves y tengo más pruebas que se las voy a llevar al juicio, porque me voy a ir a un juicio y ese juicio le doy gracias a la policía de acá de Santa Marina Sur. Santa Marina, por todo su trabajo que está haciendo, le doy mucho, estoy muy agradecida. Señora, entendemos también la contraparte, sin embargo se ha tornado esto ya un poco violento. Sí, ellos ya me han agredido a mí ya, ellos anteriormente ya me han agredido, esta gente está acostumbrada a agredir. Ya, yo tengo mis garantías. Es una agresión, ya, si me pasa algo en la familia de la mamá, las tías, las primas, me pasa algo a mí, a mi familia son ellas, nada más. El video él sale confirmando que sí le mató a mi sobrino, yo tengo videos, acá tengo pruebas, mañana se le enseño yo a mi abogado, yo tengo pruebas acá. Podría mostrarnos, podría mostrarnos. No, yo se lo voy a llevar a una prueba. Me voy adentro, ya, ahora sí voy a estar. Bien, señora media. Me voy a esperar a que lo lleven al palacio. Está grabado, él mismo ha aceptado su muerte, él mismo ha aceptado, entonces que ahora él se vaya a preso. Bien, este es el panorama, entonces. Justicia, justicia. Gracias por su trabajo. Justicia queremos, nosotros queremos hacer justicia, eso es lo que queremos. ¡Y se llama a mi sobrino! ¡Deja a todos huérfanos! Este asesino que se pudre en la cárcel. Bien, entonces este es el panorama que se está viviendo en las afueras de la comisaría del Callao. En vivo hemos sido testigos de una agresión de parte de la familia de José Vilela Taboada. En vivo nos han roto nuestro micrófono, el micrófono que utilizamos para traerles la información. Este es el estado en el que lo han dejado. Como pueden ver está roto, está roto. Es entonces lo que nos acaba de suceder. Hemos sido víctimas de una agresión en vivo de parte de la familia de José Vilela Taboada, quien entendemos también que se encuentra en estos momentos indignada. También está reclamando por su familiar. Sin embargo, nosotros solamente tratamos de informar la noticia en estos momentos. Estamos informando. Estamos informando entonces desde las afueras de la comisaría de Santa Marina Sur, en donde la familia de Junior Carlos Villegas, de 25 años, quien habría sido asesinado el año pasado en producto de una bala en la cabeza, según las fuentes, los familiares de este joven, habría sido entonces el joven José Vilela Taboada. No es información confirmada. Sin embargo, es lo que maneja la familia y su familia, la familia de José Vilela. Entonces, habría venido hasta este punto. Mira cómo están amenazando. ¡Aquí te vas a ir! Mira cómo están amenazando. ¿Viste cómo están amenazando? Tengo más pruebas para enseñar todavía. Yo hablo con pruebas. Con pruebas hablo yo. Bien. Entonces, este es el panorama que se está viviendo hasta este momento. Queríamos también tener las descargas del señor José Vilela, o por lo menos de su familia. Sin embargo, bueno, en estas circunstancias en que todo se está tornando un poco violento, es difícil de esclarecer, de hablar con la contraparte. El joven asesinado el año pasado, producto de una bala, se llamaría entonces Junior Carlos Villegas, nuestras cámaras de prensa chalaca notificaron este hecho el día 29 de abril del 2020. En nuestra página de Facebook pueden corroborarlo. Y su familia está aquí pidiendo justicia. Acabamos de hablar hace unos momentos con Miriam Carvajal, su madre, quien habló con nosotros mesuradamente en lo que llegó entonces el joven Vilela, tabuada, el joven José Vilela, tabuada, llegó en la comisaría. Llegó después de unos exámenes de ley de la comisaría y su familia nos agredió, rompiendo incluso nuestro micrófono. Entonces la policía habría hecho este operativo el día de hoy, en donde habrían capturado a José Vilela, tabuada. Él se encontraba en calidad de requisitoria. Y es por ello que lo capturaron y la familia entonces de Junior Carlos Villegas Carvajal, quien habría sido la víctima en este caso el año pasado, se encontraba aquí protestando y pidiendo justicia. Bien, nuevamente les repetimos nuestra ubicación. Nos encontramos en las afueras de la comisaría de El Callao de Santa Marina Sur. Acabamos de hablar de Carlos Villegas Carvajal, un joven de 25 años, quien el año pasado habría sido producto de una bala en la cabeza. Los familiares nos comentan que el que habría ejecutado este disparo sería José Vilela, tabuada. La justicia aún, la policía aún nos tiene que confirmar este dato, sin embargo ya se encuentran investigándolo al joven José Vilela, tabuada. Después de un año entonces vienen a dar con el paradero de este sujeto. Pedimos entonces, cuando ya se calme el familiar de la contraparte, cuando se calme la familia de José Vilela, tabuada, pedimos poder también conversar con la contraparte, también en un ejercicio periodístico nosotros buscamos que nosotros buscamos escuchar a ambas partes. En un ejercicio también vamos a esperar el descargo de la contraparte en este caso. Bien, no se olviden de compartir este directo para que más personas se enteren de lo que está suscitando en este lado de nuestra provincia constitucional del Callao. Recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Somos los primeros en llegar a la noticia y los primeros en haber notificado la misma el año pasado, el día 29 de abril del 2020. Transmitió para ustedes desde las afueras de la Comisaría del Callao en Santa Marina Sur, Raúl Ábalos, para Prensa Chalaca TV.